Esta, por Dios, me la tenia que cantar, que no sabía si podía cantar la otra. Que no me da la gana, que te tore cualquier chulo sin encanto. Que no me da la gana, que te controles si por dentro estás gritando y abres tu ventana. Que se distinga bien tu voz en este ambiente de sonrisas forzadas. Y de personas sin más de un dedo de frente, que nadie pueda callar ni esconder tu verdad. Que sepa el mundo que ya nadie te va a callar. Pero que sabrá Neruda cuando digo que me gustas, cuando callas porque pareces ausente. Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza entre la gente. Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres. Y tú no creas nada de esas canciones que quieren que sea corriente. Que se trate una dama como colilla que se lleva la corriente. Que no me da la gana, que se te infraloré por unos cuantos mentecatos fanfarrones. Que no me da la gana que a veces seas tú misma la cómplice de aquel que te borra la sonrisa. Pero que sabrá Neruda cuando dijo que me gustas, cuando callas porque pareces ausente. Que yo prefiero el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza entre la gente. Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente. Te prefiero sin disfraces ni armaduras. Te prefiero una ganada antes que desvaliada. Te prefiero cara a cara y sin censura. Te prefiero cuando eres tú misma la que te prefieres.